Por ejemplo, voy a darte un ejemplo. Estuvimos en un bar, había un boba que era de Holanda, no, de Rusia o algo así. Y era como muy crudo, era muy poco femenino, femenina y hablaba de sus cosas. Era muy como, toda su manera de estar era como todo el opuesto de ser femenino, en mi opinión. Y a un momento llegamos al feminismo, ya dije algo sobre eso, que tenemos demasiado ahí. Y yo respondía al hombre, y yo soy feminista, siempre son sus respuestas, ¿no? Cuando dices eso, yo solamente, ok, qué pena por ti, que eres feminista entonces. Y, o sea, era como un poco gordo, tenía como 10, 15 kilos más, como siempre, que son las feministas. Porque si tienes mucha atención, no vas a gustar el feminismo. Y, o sea, hablaba, lo que más menos me gustó fue como su comentario, que era muy estúpido. Muy, muy, muy estúpido. Dijo muchas cosas estúpidas, pero en especial eso. Hablaba sobre una amiga que tenía sexo con un hombre, solamente así. Y, pues, mi amiga tenía sexo con él, y como, después debe haber dicho no, pero no lo hizo. Y después se arrepentió o algo así. Arrepentió. Sí, y eso es como una evaluación. Es como, sí, es una evaluación. No, no puedes arrepientar, arrepient, ¿cómo se llama? Arrepentirte. No puedes arrepentirte después, el día después, cuando estás borracha o lo que sea. Esa es como una idea que ha llegado en los medios, que ahora, como mujer, tú puedes cambiar tu opinión después. O sea, como es, y dije, ¿qué dijiste apenas? Como, no, eso es como una evaluación. O sea, yo le dije como, lo siento, pero eso puede ser lo más estúpido que he escuchado en mi vida. Que fue una evaluación, que tenía sexo, no dijo nada, significa que quería tener sexo, y después vas a decir cosas así. O sea, eso es, es muy estúpido, ¿no? Es algo mental, un problema. Sí, falta algo, y ella estaba hablando como, no, como no respetó a los hombres. Entonces, estaban con unos novios, y cuando ella quería ir a varios lugares, una vez a Australia, solamente le dije, ok, necesito irme a Australia, o dos veces eso pasó. Y, o sea, el novio siguió, o sea, llegó con ella, sin, sin ella quería hacerlo, ¿no? O sea, pero fue como, no era un hombre, ¿no? No era como, era como un hombre feminizado, ¿no? Entonces, ella, ella no tenía respeto por él, o por eso solamente quería salir, o algo así, ¿no? Entonces, y literalmente estaba hablando como si trajones, como estaba manipulando como hombres. Es como, ah, es muy fácil manipular a los hombres. O sea, o sea, tú eres, no eres una buena persona, o sea, eres lo opuesto de una buena persona. Literalmente, estás hablando de, de patriarquía o el feminismo. Ella, o sea, era como ocho años menos, tenía ocho años menos que yo, pero ganó más dinero que yo. O sea, eso es patriarquía, que ganas más ya, y tienes ocho años menos, o sea. Es menor y ganas más. ¿Cómo? Ser menor y ganar más. Sí, más que yo, por ejemplo. Ok. Oye, tú piensas del feminismo. Ya vi que no lo apoyas. Yo creo que el objetivo del feminismo fue, como todos los movimientos, fue algo negativo, con un mal pensamiento. Cuando comenzó, fue para destruir las familias, separar los géneros, y además aumentar los ingresos a los estados con 50%. Y robar la responsabilidad. Es diferente en Latinoamérica, pero allí hemos dado la responsabilidad de los niños al gobierno. Literalmente están allí, en las escuelas, y todo eso, ¿no? Entonces, sí, fue para destruir las familias, hacernos más débiles. Nunca se trató de hacer las mujeres más libres o más independientes. Eso nunca fue. Siempre es algo bueno, ¿no? Dicen algo bueno. O sea, la narrativa es algo bueno, pero siempre hay otra mala intención debajo de eso. Es la misma como eso del movimiento verde o lo que sea, ¿no? O todas las guerras. Siempre es como mentiras y hay algo de maldad debajo de todo. Entonces, no, no apoyo al feminismo. El feminismo es mucho más nuevo que el machismo, obviamente, pero tampoco apruebas el machismo, o sí. O sea, ¿qué es el machismo? ¿Que los hombres son mejores? Es lo mismo que el feminismo, pero enfocado a los hombres. Es prácticamente que lo mismo. Entonces, el hombre es el que siempre tiene la razón, el hombre es quien manda en las familias, el hombre es quien, el único que puede hacer las cosas. ¿Por qué? Porque la mujer es débil. En el machismo también se ve como el tema de la falta de empatía, ¿no? Entonces, la mujer es quien tiene que hacer todo en la casa, la crianza de los hijos, las responsabilidades dentro del hogar, todo corre por cuenta de la mujer. Y es como, bueno, anteriormente era mucho más marcado el tema de que el hombre mantuviera económicamente a la mujer, ¿sí? Ahorita cambió un poco porque la mujer ya quiere salir adelante, quiere realizarse como profesional y por eso el machismo ha perdido tanta fuerza, porque ya la mujer se cansó sin llegar a ser feminista, ¿no? Porque, bueno, yo no apoyo el machismo y tampoco el feminismo. Entonces, pero ahí hay la mentira, fue destruir las familias diciendo que tienes que competir con los hombres, que ahora estás libre, ahora eres independiente, pero realmente eres una esclava por el Estado. Pero otro trabajo, en vez de cuidar la familia, como fue antes. Tenías una responsabilidad muy importante para la familia y la familia fue una unidad, ¿no? Antes, ¿estás ahí todavía? ¿Se confió? Ok. Sí, sí. Entonces, siempre son mentiras, ¿no? O sea, es como mentieron sobre los cigarrillos, diciendo a las mujeres, esto fue una forma de ser independiente a las mujeres, fumar, lo que sabemos que mata a las personas. Ajá, ajá, sí, total, total. Aunque, ¿sabes? Yo creo que eso también es un tema muy cultural. Sí, puede ser. Depende mucho también el país y las costumbres de ese país. Claro. Digamos que Colombia, lamentablemente, es uno de los países más machistas, donde el hombre siempre quiere prevalecer. Y no solo eso, ¿sabes? O sea, yo digo, bueno, chévere fuera así, pero siempre y cuando se respetara a la mujer. Pues no voy a hablar mal de mi país, porque es hermoso y tiene muchas cosas divinas, pero lastimosamente los hombres no son una de ellas. O son muy pocos los hombres que ofrezcan a la mujer una estabilidad emocional, económica y en todo sentido. Son pocos, porque si yo te doy amor a ti, no sé, siempre va a faltar algo, siempre falta algo. ¿Y por qué tiene que faltar algo cuando yo o cuando las mujeres no lo merecemos todo? Porque nosotras entregamos todo, ¿sí me entiendes? Digamos, en este momento ya las mujeres aportan económicamente al hogar, pero no tenemos que seguir siendo, como tú dices, esclavas. Entonces, ¿por qué tengo que seguir siendo una esclava si es que ya doy plata? Así se ve aquí, así lo vemos. Como, pero yo ya doy plata, ¿por qué tengo que seguir cocinando, barriendo, limpiando, cuidando niños? Si yo también estoy dando dinero. Pero el hombre no. El hombre puede salir, el hombre puede hacer lo que quiera, el hombre puede llegar tarde, porque la responsabilidad de los hijos no recae sobre él, ¿por qué? ¿Por qué tiene que ser así? Porque es una cultura generacional que nos enseñaron desde pequeños, que mi familia me enseñó a mí a ser así, como tú tienes que cuidar a tu esposo o tú tienes que atenderlo cuando llegue y tienes que tenerle todo limpio, todo listo. Tienes que salir corriendo cada vez que yo... No. Sí, sí entiendo, o sea, dependiendo del hombre, ¿cierto? Pero en mi opinión, o sea, la mujer, si yo estoy en una relación, ella es para apoyarme, lograr mis cosas. Obvio, porque se supone... Porque yo sé que yo soy capaz de hacer más que ella. O sea, nunca me pasó que he conocido una mujer que es, o sea, era más capaz que yo. Pero, o sea, pasa muy raramente con hombres también. Entonces, o sea, creo que, o sea, como estar en una pareja, hay que ser un equipo, ¿no? ¿Cierto? Se supone, sí. Entonces, yo puedo ser machista, supongo, en esta forma, pero yo sé muy bien lo que yo puedo hacer y lo que yo he logrado en mi vida. Entonces, solamente necesito un poco de ayuda de la chica. Pero, o sea, somos buenos de diferentes cosas. O sea, si la chica quiere ser el hombre, está bien. Tú puedes defenderme en la calle. Está bien. Sí, pero no, no, mira, a mí me encanta un hombre que, ah, que como que me cuide, como que me protege. No se metan con ella. Como que yo sentirme protegida. Y eso no quiere decir que yo no sea capaz de cuidarme sola, ¿sí? Obvio que sí, y yo lo puedo hacer y yo puedo vivir sola y estar sola toda la vida perfectamente sin la necesidad de un hombre. Pero, pero, si yo me siento cuidada, o si yo me siento protegida, o siento que yo le importo a esa persona, me voy a sentir mucho mejor emocionalmente. Así somos los seres humanos, ¿sí mentira? Sí, claro. Entonces, yo no voy a salir a defender a mi novio allá, a dar golpes, y él allá, ¡ay, sí defiende! No, eso no. Pero, o sea, el problema también, los hombres hoy en día no son hombres, ¿no? Son, muchas son débiles, no hacen, no son tradicionales, no, hemos, o sea, salido de esto también por la propaganda, ¿no? De los medios de Hollywood, etcétera. Entonces, pero, esto del machismo, del hombre puede hacer como quiera, que puede llegar tarde. Sí, hay hombres que pueden llegar a este estatus, ¿no? Pero eso es otra discusión, ¿no? Eso no es 98% de los hombres. O sea, la mayoría de los hombres son normales, ¿no? Pero si, si eres, tienes el estatus, ¿cierto? Eres, ha llegado, trabajado, tienes como el dinero, el estatus, ha trabajado, tú, es otra discusión, ¿no? O sea, tú, tú puedes hacer, porque hay una fila de mil mujeres esperándote, ¿no? Pero estamos hablando de los extremos ahora, ¿no? Pero esos hombres existen, que no viven con las mismas reglas. Ajá. Qué difícil es llegar a encontrar esa persona ideal. ¿Tú tienes un prototipo como, como, para tu vida? O tú, lo que llegue, lo que llegue. Le hago a lo que llegue. No, o sea, no hay un prototipo. O sea, creo que lo sientes cuando encuentras la persona. Sí. Cuando hay conexión, cuando hay. Sí. Bueno, es un tema muy... No tengo como una página muy grande, como las chicas. Tiene que ser en una ochenta, ser muy rico, tener un carro, o este, o una casa de ocho. Tiene que tener los ojos de un cierto color, la piel de cierto tono, tiene que medir uno algo. No, eso no. Porque, ¿sabes qué pasa? La mayoría de veces, nunca llega. Exacto. Y te puedes sentir como, no. Pero ese es un problema con esas redes sociales que han dado demasiada atención a las mujeres. Entonces, si no eres muy como, no sé, que tienes como un base en la vida, un otro valor, tú puedes pensar, tener, pensar demasiado esa atención que recibes en Tinder y Bumble, etc. Y tienes demasiado altas expectativas que no son reales y vas a quedarte feliz. ¡Sola! ¡Qué interesante! Oye, cuando nos volvamos a ver, yo te voy a preguntar un poquito estas aplicaciones para conocer personas porque mucha gente me habla de Tinder y hay muchas otras que yo nunca he usado. Pero me genera curiosidad. Sí, mejor, mejor que no. Me encantó hablar contigo hoy, Peter. Súper, muchas gracias. Que le vaya bien. Chao. Dale, cuídate mucho. Nos vemos pronto. Sí. Chao, chao. 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 Chao, 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 chao.